Tengo la mano, ¿qué es lo que se hace aquí en la cara? La cámara de nada, ¿no? ¿Te lo dije así? Ay, no, si me lo pongo en suerte, yo he enojado a ver, ¿no? ¿Ahora qué tiene eso? ¿Me dice que me dejó todo un piso, ¿dé? ¿Ya pintaste? ¿Que los pasos no los había lavado? No los había lavado, son los mejores de la la. No sé qué hizo, mira, pero los cuatro que se han lavado, no se han lavado, son los síguas. Pero, pero, Mara Chulos, vean que estaban lavados. Tiene el chesillo. Estaban lavados nomás, pero no los más un poco. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así, ¿sá que nunca? Será muy, está. No, 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 no. Pero, no, no, no. ¿Qué? Ma'am, excuse me. ¿What's the trash? ¿Roy? ¿Roy? ¿Está en la primera? Sí. ¿Roy, en la primera? Sí, me estoy sorry. ¿Y? Gracias. ¿Roy? Voy a ir a la Harsigón de la Harsigón de la Harsigón de la Harsigón. ¿Cuándo? ¿Ok? Gracias por ver el video.